6 muertos y 33 heridos es el saldo preliminar de la voltadura de un autobús de pasajeros cerca del municipio de Jopelchen, al norte de Campeche. El accidente ocurrió en el tramo Chivalse-Pakchen. Los primeros reportes indican que el chofer de la unidad viajaba a exceso de velocidad y perdió el control en una curva, volcando sobre la carretera. En el lugar murieron tres personas y tres más cuando eran llevadas a un hospital. De los 33 lesionados se reportan 5 de gravedad, con información de Noticieros Televisa. ¡Suscríbete al canal!